1 y 13 minutos. José Carlos Díez, autor de Hay vidas después de la crisis. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, Cristina. Oye, ¿ya les has contado a tus hijos que van a tener que pagar la deuda pública o no? Todavía son muy pequeños para eso. Se lo puse en el libro, pero a ver si todavía hay tiempo para evitarlo. Yo creo que todavía estamos a tiempo de resolver esto. ¿En serio? Sí, hombre. Pero ¿de cuántas generaciones estamos hablando? Bueno, hombre, pero el niño pequeñito de 4 años, si ponemos esto a crecer y a generar ingresos en 20 o 25 años, le podremos dejar una deuda pública más asequible. Si dejamos todo, el niño se va a enfadar conmigo. Pero Paco, ¿a ti quién te ha dado vela en esta conversación? No, hablabas de niños, pero quería yo saber... ¿No me dejas hablar con nadie más? Pero a tus hijos. Es que, oye, lo tuyo es de verdad. Paco, ¿me dejas que me vaya a la bolsa? Es que esto no es un programa de corazón, ¿eh? No, me gustaba muy ser.